Dicen que la noche es más oscura Antes el amanecer Y en el preludio de los días Voy muriendo al extrañarte La frialdad no es mi destreza Mejor dicho es mi peor torpeza Intentar fingir que no te pienso En lo profundo de mi ser Quisiera ser quien tú quisieras Dormirme la seguridad Nacer en nuevas melodías Que no se olviden al andar Embriagan lunas a mis venas Como anestesia al corazón Y en la armonía de la lluvia Quiero encontrarme a tu respiración Y el tiempo se detuvo aquí Frenando todo alrededor Esperando el encuentro de los dos Y el tiempo se detuvo aquí Frenando todo alrededor Esperando el encuentro de los dos Quisiera ser quien tú quisieras Dormirme la seguridad Nacer en nuevas melodías Que no se olviden al andar Embriagan lunas a mis venas Como anestesia al corazón Y en la armonía de la lluvia Quiero encontrarme a tu respiración Y el tiempo se detuvo aquí Y el tiempo se detuvo aquí Frenando todo alrededor Esperando el encuentro de los dos Y el tiempo se detuvo aquí Frenando todo alrededor Esperando el encuentro de los dos Y el tiempo se detuvo aquí Frenando todo alrededor Esperando el encuentro de los dos Y el tiempo se detuvo aquí Y el tiempo se detuvo aquí Frenando todo alrededor Esperando el encuentro de los dos